Yo no fui al copyweaver, no pude, pero me contaron que hubo un par de episodios así como cuáticos. ¿Tenso? Sí, un poco cuáticos. ¿De qué? ¿Por qué? Por ejemplo, me hablaron de pifias. ¿A nosotros? No. A otra gente. ¿Ustedes escucharon pifias? No, yo no lo escuchaba. ¿A quién pifiaron? ¿A quién? Pifiaron. ¿Lo digo? ¿No? ¿Sí? No. Ah, ya, bueno. ¿A quién pifió? Por la verdad lo que escuché. Pifiaron a gente de mega. ¿A quiénes? Que a mí me cae muy bien. ¿A quiénes? Pifiaron a Luchito Jara, que lo adoro, lo amo, me encanta. Sí, que le ha dado con eso. ¿Alguien más pifiaron? Un poquito a Tonka, porque debería haber ganado la Claudia. ¿Alguien me dirá? ¿Verdad es? No digas eso, no es cierto. No, pero sí, porque es verdad, a alguien más pifiaron que dijimos, no me acuerdo ahora. ¿A Javier Miranda? ¿A Javier Miranda? No. No estaba Javier Miranda. No estaba. A Raúl. ¿Alguien más? A César. Antonio Sánchez. Antonio Badanos. Antonio Badanos, me chulo a mis fieles. Perdónala. Oye, que dedicaron al equipo del Mucho Gusto, que no fue a recibir su premio. ¿Por qué creen ustedes que no fue a recibir su premio? Hay que preguntarle a ellos, llamémoslo. Llamémoslo. Ya. Llámalo. A Lucho Jara. Llamémoslo. Oye, no sé, pero la dao con Lucho Jara me cae tan bien. A mí igual. A ver quién está pifiando ese huevo. Muy bien. Además, encuentro que lo pifean ahí, pero marcan como loco. Entonces, no tiene esa convicción. La gente es de cartón. La gente va en un ánimo, mamá, a pasarlo bien, de reírse, de aplaudir, de pifiar. Siento que tampoco hay una cosa como tan personal con, en este caso, con Lucho. Yo creo que la gente anda con ganas de pasarlo bien, mamá. Y si uno pifea, el resto se suma. Ustedes se ganaron en la categoría Mejor Programa de Humor. Sí. ¿Se consideran un programa de humor? Uy, está divertido. Claudia, ¿se llamó la atención o no? Me llamó la atención. Espérate, espérate. Es que le ganaron, por ejemplo, en esa categoría, a Stefan Kramer. Insólito. A Bombo Fika. A Morandé con Compañía. Jaja. A Fabricio Copano y a Rodrigo Villegas. Oye, Karen Raja. ¿Sí? Gente, muy gracias. Es una calle, es una calle. Pasa que el diario La Cuarta tiene categoría. Yo tengo la sensación, así como existe el Mejor Matinal, Mejor Estelar, Mejor Notero, en fin. No hay una categoría que diga Mejor Programa Magacinesco, contigo. Claro. Milf, desde un comienzo, fue definido como un programa desde la vereda del humor. Sin ser humoristas, nosotras, ninguna. Bueno, la Malia es stand-up. Gracias. Y tú haces divertido en las teleseries. Pero es un programa que quizás, si hubiese habido a lo mejor categoría magacinesca, habríamos entrado ahí. Claro. Pero fue muy llamativo cuando de repente vemos que estamos nominadas en Mejor Programa de Humor. Y además competir con, ¿cachai lo que es competir con Morandé con Compañía? No, hay con Crámen. Morandé con Compañía se lo ganaba todos los años. Y tienen, imagínate. Es que está arreglado. Sintonía. Ay, pero ¿cómo dice eso, Yasmin? Nosotros lo arreglamos. Ah, no. Nosotros lo arreglamos. Ustedes hicieron campaña. Muchas. Mi papá era el dueño, el diario de la cuarta. Ay, estamos en campaña. Y estamos en campaña. Calla, calla, llego. Oye, hicieron unas canciones de campaña muy graciosas que quiero compartir. ¿No las tenés? Las tengo, por supuesto. Las sacaste de Instagram. Buenas. Buenas, buenas. Súper aplicada. Qué vergüenza igual ahora. Aquí están, aquí están. Mío. Ese copi es mío. La mamá es pura belleza. Nos gusta el co. Nos gusta el co. Nos gusta el co. Copi güe de oro con mamá. El copi güe de oro con mamá. Lo vamos a ganar. Mami, que será lo que quiere. Vamos a la papi, copi güe de mamá. Y aquí lo tienen, pues. Flamante, copi güe de oro. Ahí está nuestro copi de oro que aprovechamos a través de las pantallas de Canal 13 nuevamente. Agradecer a todo nuestro público, Diana. Hoy día nos escribían. Ahí vamos a estar viendo el programa de Diana, apoyándola. Así que muchas gracias porque este premio es tuyo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!